En Sencilla, sesión solemne de Cabildo, el alcalde sustituto de Nuevo Recho, Antonio Errega Santoyo, entregó al Pleno Edilicio el cuarto y último informe de gobierno del Estado que guarda la Administración. Cuarto informe del gobierno dice, con honestidad y transparencia entrego un informe de trabajo y esfuerzo del pueblo y gobierno para el desarrollo de nuestro municipio. Así, tras la instalación de la sesión de Cabildo y luego de aprobarse el orden del día, el Edil entregó el documento a Patricia Flores Sanguiano, titular de la CEDRU y representante del gobernador del Estado, Leonel Godoy. Por su parte, Casimiro García Pineda, en nombre de los regidores, manifestó. Yo, Casimiro García Pineda, regidor de Aplanación, Programación y Presupuestos, y todos mis compañeros del H, Ayuntamiento, de este municipio de Nuevo Recho, Michoacán, estamos de acuerdo con los trabajos realizados en todas las comunidades y rancherías. Aquí mismo, Patricia Flores se refirió al trabajo realizado por las autoridades municipales de Nuevo Recho. Y señalar que estos cuatro años de gobierno, pues fueron muy complicados para las administraciones municipales y estatales, crisis sociales, económicas y de todo tipo. Sin embargo, hicieron un gran esfuerzo por hacer lo que todo municipio tiene como misión. Finalmente, y tras la clausura de la sesión solemne, Antonio Arriaga destacó. Que de alguna forma se me permitió, pues, bueno, así como quien dice, gobernar los dos años. No es fácil, lo que pasa es que a veces muchos nos equivocamos. Piensa que estando aquí es fácil, ¿no? Pero es bonito, a la misma vez, pues, y me voy y satisfecho. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo. Gracias. Gracias. Gracias.